Vamos a hablar precisamente de la diabetes. Muchas personas, gracias a Dios, ni sabrán qué es la diabetes, porque es algo importante, pero también las personas que ya tenemos la patología, es importante informarnos, estar todos los días actualizándonos del manejo de los síntomas, porque muchas veces las patologías crónicas, como la diabetes, la hipertensión, son enfermedades silenciosas. Y que nos damos cuenta es porque ya hay síntomas o porque por una hipertensión tal nos tomaron un laboratorio y vimos los niveles supremamente elevados. En el caso de la diabetes, pues, del azúcar, ¿listo? ¿Cómo se detecta la diabetes? Mediante un examen, pre y post, el azúcar, hay ciertos valores que nos indican o síntomas en los pacientes que nos dan ya como un campanazo, como los médicos dicen, pilas, algo está funcionando mal, o un componente genético, factores ambientales, hay muchas causas de la diabetes, ¿listo? Entonces, ¿qué es la diabetes? A términos, para que todos hablemos un mismo idioma, la diabetes es una enfermedad crónica, porque es, y yo sí les digo, es que la diabetes no es que me dan el medicamento y se me va a quitar, no, y es una enfermedad crónica que se ha instaurado, sí se puede disminuir, se puede mejorar la calidad de vida, con hábitos saludables, con medicamentos y todo. Pero es una enfermedad crónica que afecta el cuerpo y convierte los alimentos en energía, casi siempre está asociado a los niveles helados de glucosa en la sangre, ¿listo? A diferentes horas se pueden tomar el examencito del azúcar en ayunas, después de haber desayunado, en cualquier momento que pronto paró un mareo, te caíste, perdiste el conocimiento, te desmayaste, y te toman el examen y te encuentran el azúcar, ciertos parámetros helados, ya podemos decir, eres diabético, o eres prediabético, o eres un pacientico, que debemos empezarnos a cuidar. Hay dos tipos de diabetes, la tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, y la tipo 2, que está totalmente relacionada a la resistencia a la insulina, ¿listo? Y bueno, ya sabiendo cuál es la diabetes, qué complicaciones nos puede traer, ¿listo? Que ahí es donde viene la conexión de nosotros como sociedad colombiana de apiterapia en los pacientes diabéticos, problemas cardiovasculares, la neuropatía diabética. Casi siempre, la mayoría de nuestros pacientes que van al consultorio, van por problemas de dolor, y que genera la diabetes como tal, no genera dolor, ¿no? Lo que genera dolor es los efectos secundarios de la neuropatía diabética. Entonces, estos pacienticos consultan muy frecuentemente, precisamente es por dolor, por inflamación, por limitación funcional, y es precisamente por la neuropatía diabética, ¿listo? También aquellos pacienticos que tienen una cicatrización deficiente en heridas, también les hacen muy bien todo el proceso de apiterapia, los pacienticos de retinopatía y nefropatía. Estas son las principales complicaciones como tal que nos dan la diabetes, y es ahí donde se hace la conexión, ¿por qué van los pacientes diabéticos a nuestra consulta? Nosotros no es que tratemos una diabetes con apiterapia, es importante tener en cuenta. Nosotros tratamos los efectos secundarios que da la diabetes en los pacientes, en este caso, la neuropatía diabética, ¿listo? Todos los dolores articulares, inflamación, deformidad, limitación articular, ¿listo?